amigos como están bienvenidos al unboxing de la lata ya se convirtió en una tradición esto tenemos una locura de unboxings y hoy tenemos uno de los unboxings más grandotes que han llegado a nuestras manos se van a sorprender porque le dieron click por algo no a este vídeo la gente que está aquí grabando no conoce lo que vamos a abrir seguramente se van a sorprender tanto como yo tenemos que tener mucho cuidado no van a creer que estés de la cocina no hay que tener cuidado porque si no te puede rebanar pues partes que no se tienen que rebanar puedes rayar la caja o puedes rayar el producto claro miren es una caja metida en otra caja y los pongo en contexto peter jackson hizo una trilogía súper cañona llamada el señor de los anillos ustedes ya saben si han visto mis canales saben que me encanta el señor de los anillos después pues para seguirle sacando agua a las piedras se armó otra trilogía que se llama el señor de las medallas se llama el hobbit y el enemigo principal el que estaba cazando a los enanos se llama azok y bueno azok ese orco blanco está muy cabrón no tiene una mano y entonces casual se pone una mano de arma y justamente en la otra mano empuña su mazo es el rey de los orcos y trata de darle en la torre al rey de los enanos porque los enanos y los orcos siempre han estado en guerra aquí de entrada aparece está sujetador perchero repisa lo que ustedes quieran llamarlo para que lo pongas en la pared y se cuelgue el mazo al final aquí aparece para que lo puedan postrar en donde quieran está súper pesado y está licenciado de forma oficial por el hobbit la desolación de smoke y aquí te dicen las instrucciones de cómo de cómo colocarlo pero vamos con esta arma que si neta si alguien se mete a mi oficina un día con esto puedo defenderlo sin problema alguno me siento como el rey de los orcos esta madre si es de las cosas más pesadas que abierto en mi vida viene muy bien empaquetado obviamente porque si es así súper rudo pero a la vez no sé si me de entender la expresión pero a la vez es delicado o sea está hecho para que sea muy realista pero obviamente pues si te la pones a agarrarte a madrazos con él seguramente se va a romper se va a despostillar y demás así que lo tienen que empaquetar súper súper bien estoy peleándome con esto un box oye tranquilo viejo con ustedes el mazo de azot mira en el nivel de realismo que tiene esta cosa obviamente en la película es todo esto tiene filo no pero aquí es simplemente no es piedra escuchen como está como un poquito hasta hueco pero pesa cabrón o sea como como hicimos alguna vez otro boxing de espada no lo puedes manipular con una sola mano necesitas las dos para más o menos hacer esto porque si tú quieres cargarlo nomás el mango está recubierto con una especie de soga obviamente la soga está como barnizada como para que sea parte de todo este rollo y que no se vaya a despegar y que obedezca solamente al diseño pero está prácticamente idéntica la alarma que usó azot en la película del hobbit en donde tenía este mazo y en la parte de la punta pues con esto le daban la madre a quien quieras pero está muy cañón esto no se puede manipular fácilmente yo no sé cómo lo tienes que colgar güey porque para que aguante el peso el punto es que se supone que esto bien colgado bien atornillado tiene que sostener todo el peso del mazo y entonces así lo colocas en tu vitrina en tu casa en tu oficina en tu cuarto es el unboxing más cansado que he hecho en mi vida ahí lo tienen quien quiere hacer el reto del a ver pasarle el experto de azot una mano esta cosa es real hijo no no se muerda lo logró lo logré a ver peper racho a ver si tú ya estás muy muy este mamey este aquí que te va a gastar con una mano levanta lo nada más no le pegues a nada nada más levanta lo una vez más no si está muy pesado no lo está levantando contra el brazo pues ahí lo tienes muchachos ese es el mazo de azot ahora sí ya tengo el pinche poder díganme por favor si les gustó ahí aparecen algunos precios que nos hemos encontrado en línea sobre lo que cuesta una pieza de estas que pues es para muy de nicho porque pues tienes que haber visto la película pues para que realmente valores esto más allá de eso a los que les gusten las armas también se convierte en una pieza de colección bastante bastante chido con estas cinco piedras incrustadas en el cemazo con el que le daba en la torre a cualquier cantidad de enemigos y de criaturas el buen azot el rey de los ojos yo soy alex muntiela síganme en el twitter síganme en instagram y compartan este vídeo por todo el planeta nos vemos en el cine y